La luna de sangre Es hora de pedir ayuda Con la luz del día, el hombre loco recupera su forma humana El asesino vive aquí, entre nosotros Podría ser vuestro vecino Se registrarán vuestras casas Saldrán a la luz vuestros secretos Está aquí Jamás he visto una bestia igual Si la quieres, déjala marchar Todos tenemos secretos ¿Dónde vas? A ver a la abuela Viene a por mí No te acerques ¿Crees que soy el lobo? No deberías estar aquí ¿Tienes miedo? Dime quién es ¡El hombre lobo! ¡Sigue vivo! Nadie se irá hasta que matemos al lobo El lobo es alguien de esta aldea que te quiere a ti Dale lo que quiere Dentro de muy poco Vas a tener lo que te mereces ¿Qué ojos más grandes tienes? ¿Qué ojos más grandes tienes?